hoy se salse en asuntos internos en asuntos internos de esta semana se lo voy a dedicar porque ella jugó todos los números para ganárselo a Yulay Piña porque cuando tú juegas todos los números juegas del 1 al 100 es totalmente seguro que te vas a ganar el premio porque jugaste todos los números y ha jugado todos los números para que yo tome este tiempo en esta plataforma de hablar sobre ella primero para que la gente entienda que esto no es algo personal ni una campaña en su contra ni que a mí me ha cogido con ella vamos a colocar esto que ya dijo en el programa para el cual ella trabaja es no estés amenazando con que tienes información de mí que puedes divulgar a la sociedad yo te invito a que lo hagas no te compliques si tú tienes algo que decir que te hostiga que te estresa de mi persona Yulay Piña tú estás en toda la libertad de sacarlo simplemente yo digo lo he dicho y los repito lo que tú o cualquiera vaya a inventar de mí tiene que saber cómo hacerlo qué decir porque yo no juego con cosas personales de absolutamente nadie tú no juegas con cosas personales de absolutamente nadie decir que una persona quiere algo personal no no es algo personal no cuando ella habla de personas que quieren o sea que para ella por su percepción es que lleguen cuando le dijo que yelida llegue cuando dijo que la boca y que el maestro cristian casablanca llegue cuando ella ha hablado y se ha referido de esas personas de esa forma no es nada personal del físico de otra persona que fea y cosas no es nada personal entonces yulay como yo comienzo contigo lo primero es que no llames al diablo para luego salir corriendo cuando lo veas llegar lo hiciste con cristian casablanca y tuviste que salir llorando de la cabina porque no aguantaste la presión tú quieres vender en los medios que tú eres la más directa la más ácida pero es para hacer la más directa y la más ácida tú tienes que tener esa misma gallardía de aguantar y tú ya demostraste que tú cuando te tocan ciertos temas tú no aguantas entonces mejor yo no voy a caer en el juego que tú quieres de retarme y decirme saca saca para adelante tira para adelante yo no yo no porque moisés al c es diferente a lo que tú has querido vender yo no voy a caer en el juego tuyo yo aquí te estoy contestando porque como dije al inicio de este bloque jugaste todos los números y lo sigues jugando con todas las figuras desprestigiando reputación de tus propios compañeros dijiste en ese programa que yo te invité a versión original y que luego yo manipulé la edición de la entrevista para hacerte quedar mal que poca agradecida eres y vuelves a dar una señal de lo poco agradecida que eres con personas que en un momento dado te han brindado una plataforma para que te conozcan porque yo no te invité a versión original ya tú estando contratada en sin filtro ni viviendo el momento que estás que estás hoy en día disfrutando yo te invité para que la gente en un programa líder en audiencia como es versión original que ahí se ha sentado las figuras más importantes de república dominicana y del mundo que tiene el privilegio de entrevistar gracias a la plataforma de tele micro y yo te vendé esa oportunidad y tú sales a hablar mierda diciendo que yo manipulé una edición lo primero es que tú no eres Luis Abinader tú no eres Bad Bunny para yo darte 30 minutos de entrevista en un programa de una hora usted habló muchísimo ese día y como cualquier invitado se editó al tiempo que se le que le tocaba ese bloque ese bloque era máximo de 10 o 12 minutos sabes cuánto duró la entrevista con todo y la edición más de 17 minutos que tú querías y si tú quieres yo te complazco y salgo lo que no se vio de la entrevista que lo que quitamos de la entrevista a ti no te beneficia para nada si tú quieres el domingo yo coloco la segunda parte de las preguntas que yo te hice te pusiste nerviosa cuando te hice ciertas preguntas cuando sabes que hay temas delicados y yo para cuidarte en ese momento no lo hice y tú sales a decir que yo manipulé la entrevista para hacerte quedar mal la verdad que gente descarada en este medio y la verdad es que tú no te estás dando cuenta que te están utilizando como un chivo expiatorio tú no notas los títulos que es cuál es la imagen que vende de July la imagen que venden de ti es la conflictiva la que se mete con todos la que está provocando la que le está aplicando procura no es aplicarla en el momento es perdurar en este negocio porque de aplicar hay muchos fenómenos y pokémones desbloqueados que llegan a aplicarla y tú y tú buscas seis meses después no y no se sabe dónde están entonces simplemente como tú dices que tuvo que tú antes me defendías en la máxima que yo he sido malagradecido contigo porque yo no tenía un momento te escribí yo no tengo que escribirte para agradecerte nada porque sabe lo que pasa contigo que tú acaba la gente y tú le escribes por detrás en whatsapp y en instagram manito manita tú sabes que esto contenido te farándula quieres que menciones nombre quieres que menciones hombres aquí de gente que tú acaba has acabado y le tira por detrás manito tú sabes este contenido no te lleve entonces usted tiene si usted la madura si tú eres la más directa no te escribiendo por detrás y a mí no me hace menos profesional yo escribirte ahora mismo yo puedo escribirte por una entrevista y eso no me hace ser hipócrita sabe por qué porque yo aparte de hacer este trabajo aquí de hablar de los artistas y de los y de las figuras yo también trabajo una producción de un programa y yo no voy a dejar de invitar a alguien a un programa por un tema personal ahí se ve lo profesional que yo soy te invité dijiste también sacaste un tema que yo te invité a un programa especial de los más destacados del 2023 es cierto yo te invité y ahí se nota de nuevo lo mala persona que eres que te estoy invitando un programa porque para resaltar todo lo que tú lograste en el 2023 y dices y yo te dije que no como dándoselo en la más en la dura tú sabes lo que tú me dijiste porque fue que no fuiste a la entrevista punto va recién operada operada y yo pero ella se operó ya se hizo una una cirugía estética entonces yo no voy a hacer lo mismo de del maestro que ese tema yo en su momento para que tú veas que tan malo soy quien vive el espectáculo al otro día de eso estaba en el guión y cuando tocaron el tema yo dije señores fue un momento tan bochornoso incómodo de que yo creo que no que creo que en la radio nunca había pasado eso que yo prefiero no tocar este tema porque ya no se merece en un momento de vulnerabilidad de tocar eso nada personal yulay si tú entiendes que le estás metiendo a lo bloque que tú te aplicándola sigue la aplicándola pero se notó el compañerismo y la amistad y todo lo que te quieren tus compañeras que cuando cristian te dijo todo eso ninguna en el momento hay ninguna la quieren hay ninguna la quieren tú sabes que están haciendo las chicas todas están hartas de ella cuando ella le tira todas se quedan tranquila y no le responde para no darle posición y darle el rey guau así a este nivel sí cuente a chequear bueno yo lo veo por los cosas ya 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 ella con a toda la tirada denis los titulares yulay es demasiado o sea mira que que a denis solo la he saludado en telemicro y me parece ella no no es lo que ella proyecta yo siento a denis más agradable por lo menos lo que yo he vivido cuando ella te saluda y denis es como demasiado a nivel profesional y no por quitarle nada a nadie como para ponerse de que a de tú a tú y que con yulay cuando lo que tira es veneno a todas las que están ahí alrededor de a caro brito también le tiró me encanta mi reverencia a caro brito con un vídeo que vi hoy o sea ella yo no tengo como esa afinidad ya no me cae ni bien ni mal pero maldita sea hoy yo tuve a punto de escribirlo un día en porque es que no era por lo que le dijo a cómo se llama yulay con la actitud con la perrería con la certeza con la convicción que hables a ti para que aunque sea mentira tú le crees se notó superior mira y está regia que no se quite ese pelo largo y se vi y o sea cuando caro te hablo parece que te está haciendo un favor realmente respondiéndote ella lo habla como desde un nivel no pero de altura y propudencia cuando habla con sandra o cuando habla con la misma denis o cuando hablaba con amelia que durara un poquito se veía como el como como un matiz entre belleza entre esas mujeres entre o sea no por denigrar no sé estoy tratando estoy hasta medio gagueando para no ofender pero hasta visualmente en el corte de caro y de yulay hasta con las palabras que esa mujer le respondía y estéticamente hablando y este y el estilismo o sea la la rompió en cinco mil no sé si no sé si alguno de ustedes difiere de mí yo me reí muchísimo cuando lo vi también yo no pude aguantar nada totalmente ni pienso hablar ni opinar tampoco lo siento mi amor yo estoy por encima de eso una pregunta moisés porque tú dijiste que tú tienes informaciones de ella porque yo porque la hay ella sabe que la hay entonces ella está provocando que ten cuidado con lo que tú dices porque yo te como es que dicen donde moja la chiva como es donde marca el chicle en la chiva donde se pelea el chivo se desuella dicen en san juan y cómo tú tienes y cómo tú tienes si es chicle lo que matica la chiva tú sabes que ese chicle tú no te lo puedes comer y como ese chicle es que conviene que tú no tú no tú no sabes tú no mostrar dónde se come donde se come ese chicle la la chiva pero de muchas gracias por dónde se le dice si es chicle que matica la chiva dilo bien ahora ok para el corte o si el chicle se matica la chiva o la chiva el chicle es que mire esa tú tienes que decirle yo te voy a enseñar a ti como que se le eche el agua al coco así por dónde ok tú sabes qué es lo que pasa mira el otro día yo estaba escuchando a jessica pereira que dice que todas estas mujeres han querido adoptar la línea de amelia yo estoy en que sí y en que no en que sí porque como lo dije aquí amelia se le celebra hasta hasta como habla de mal y amelia tiene que cae bien y ya y punto ese amelia pero en cuanto a ser directa aquí muchísimos años como alvarito el difunto alvarito no había una persona más directa que ese señor y que hablaba con mala palabra los dueños del circo han sido los pioneros pero aquí se estipulaba una una imagen de una presentadora de una locutora que todo el mundo conoce tipo milagro germán tipo soy la luna y amelia rompió ese morde si habían mujeres directas de hecho yo soy muy directa pero jamás ni me interesa y se le he dicho amelia como amelia porque tengo como la reseña de ese tipo de comunicación ahora bien le estaban diciendo copia barata de amelia y yo sí creo que sí oye porque porque esta muchacha esta loca que tenemos aquí ella se busca los problemas no es porque ella dice hoy voy a tener un problema con fulano y voy a tener un problema con fulano ella dice todo lo que le llega aquí lo bota por aquí sin filtro lo dice como ella es con gracia la gente le gusta y simplemente eso ella no lo planifica y por primera vez al ver esta situación que se está dando si creo que muchas mujeres quieren hacer el trabajo mira es totalmente cierto yulay quiere ser quiere ser la copia de amelia pero simplemente ya no llega ni a copia china bueno ella no llega ni a copia china primero es del grupo ya la que tiene menos nombre de todas es más del edificio entero en la que tiene menos nombre o sea a nivel de respeto en la industria es tulay por supuesto y ella no está ayudando a construir un nombre man a mí me lo sabe más la candy que ella no candy candy tiene su nombre porque candy sabe mira lo que pasa es que las caretas al final de cuentas siempre se caen cuando tú no eres de una forma cuando tú tienes una pose eso con el tiempo lamentablemente se degasta porque no eres tú no es tu forma te va a degastar y al final de cuentas no puedes seguir siendo ese papel que tú quita imitando entiendo yo que eso es una de las cosas y lamentablemente amelia alcantara nació una sola vez y además y el ok sin juicio además ella me acusó de lambón e hipócrita vuelvo y repito si tú entiendes que yo soy eso entiendo lo que a ti te da la gana porque a mí no me interesa en ningún momento me ha interesado una amistad contigo porque si tú le has pagado tan mal a gente que te ha dado la mano yo no me quiero imaginar yo siendo tu amigo pregúntale a tus jefes si yo le he lambido pregúntale donde tú estás trabajando ahora si yo Moisés Alcé le he lambido y le he sido hipócrita para tú hablar así pregúntale media hora para llorar y ahora y y también no deba contenido y también es con relleno si esto es de los contenidos que como no hay parándola tenemos que ensuciar mira mira no lo que pasa que esta cabina está linda tenemos que ensuciarla ahora yo te voy a decir una cosa después de lo que Cristian dijo yo ella y me abstengo de decir muchas cosas porque ella misma confirmó la 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 deformación del audiente ya el que quiera darle por ahí le da por ahí y sabemos que le afecta sabemos el tema y sabemos que le afecta sabemos el tema tú diste ya a todo el público el tema con que atacarte y tu debilidad yo no lo voy a utilizar no yo no lo voy a utilizar y lo dije del principio es que es un personaje Yulay no era así mira mi amor yo te voy a decir una cosa la primera vez que yo supe de esa niña fue hablando cosa muy fea de mí que yo nada más Moisés me decía pero porque hablando feo de ti sí y yo no sabía por qué a nivel personal a ella me cae bien a mí a nivel personal a no ya me cae muy bien a mí a nivel personal y yo nunca dije nada porque a mí me da yo siempre le he dicho a mí que me acabe todo el mundo no me importa y yo decía pero más o menos por qué me entiende entonces cuando me he enterado de su de todo yo digo pero conchale que fuerte no tú antes de tú hablar de alguien que yo hago farándula pero yo me cuido mucho eh tú tienes que saber como lo que te arrastra y todo y con ella como ella está de reto yo voy a tirar un retico aquí un retico que se quita la caja no un reto porque tú no es nada si el reto tú lo cumples bien por ti y te lo aplaudimos el que se me da y yo que tengo mucho que no discuto con alguien yo estoy loca por atención al reto si tú lo cumples te lo aplaudo mira y lo voy a subir en mis redes yo creo que tú muestres el título de que tú eres comunicadora social porque tú has dicho en muchas entrevistas que tú eres una profesional muestra ese título de que tú realmente terminaste la carrera la terminaste yo no digo que terminar una carrera te hace más exitoso pero no puede hablar de algo pero tú no puede hablar de algo de lo que no tienes entonces este que está aquí yo me quemé la petaña una carrera que dura cuatro años la hice en tres con un índice de 3.98 wow graduado con honores y con becas para irme fuera pero en ese momento yo tomé la decisión que tal vez en un futuro me pueda arrepentir de quedarme aquí en República Dominicana hacer carrera en comunicación aquí vean aparte fue en la católica también si en la católica ay ahí donde mejor va la comunicación social en la católica entonces hablando de niveles este que está aquí si es un profesional yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé